A lo largo de nuestra vida, casi siempre hay que contestar algunas preguntas. Y mirando la gente por aquí, yo estoy casi seguro que todos habéis contestado esta pregunta. Me acuerdo cuando mi padre, yo tenía unos cuatro años y me preguntó, hijo, ¿qué quieres ser de mayor? Yo pensé, bueno, mira, me gusta dibujar en las paredes. Esto de jugar con Legos, más o menos puedo hacer. Y también sabía más o menos cómo usar los post-its. Entonces, claro, quería ser un Agile Coach, ¿no? Como todos aquí. A ver, ¿cuántos Agile Coaches hay aquí en la sala? Me da igual que tenéis Enterprise, Organizational, Champion, no sé más, ¿qué más hay? Hay Lean, no sé. ¿Cuántos sois? ¿Más o menos? Vale. Pues a ver si puedo dar algo de las siete cosas que pueden ser de interés a vosotros. Pero antes de pensar de, bueno, ¿qué es esto de las siete cosas que no sabe o que no conoce un Agile Coach? Pues primero, ¿qué es un Agile Coach? Cuidado. ¿Qué es un Agile Coach? Entonces, empecé a preguntar a un montón de personas, haciendo entrevistas. Estuve buscando por la web. Escribe a Lisa Atkins. No, no me contesto. No sé si es porque lo he escrito mal su nombre, pero... También miré a periódicos. Y no sé si habéis visto este artículo. Hace poco, El País nos dijo algo, un tipo sofá. No me ayudó mucho. Entonces, después de pensar muchísimo, recompilar todos estos datos, he sacado una, que creo yo, una buena definición. A ver. Por eso yo he cambiado mi título, ¿no? No. Vamos a pensarlo un poco más en serio. ¿Qué es un Agile Coach? Y lo que estoy pensando es pasado... Sí, me dejo usar su modelo, Lisa. Gracias. Estoy pensando en un Agile Coach, más o menos, conoce esto, tiene estas habilidades. Debería conocer bien lo que es Agile, a lo mejor algo de facilitación, debería tener algo de coaching. Y cuando pienso en un Agile Coach, pienso más en la parte organizacional. Sin embargo, con las siete cosas que voy a explicar, también pertenece a un Agile Coach que ya está con equipos. Ok, con esto, vamos a arrancar con las siete cosas. Siete. Técnicos. Frameworks. Vamos a ver algo de los marcos. Happiness. Felicidad. Conocerte a ti mismo. El ego. También la parte de aprender. Y, al final, el lenguaje. A ver. Hace mucho tiempo yo era un técnico. Bastante mediocre, pero era un técnico. Y me acuerdo al empezar a trabajar con esto de Scrum. Tenía visibilidad. Yo estaba, ¡ay, qué bien! Tengo todo priorizado. ¡Ay, qué bien esto! Empecé a trabajar como Scrum Master y entré con equipos y... Bueno, todos os gusta, ¿no? No. Qué sorpresa. Hemos escuchado cosas como el middle management es la capa que están ahí de resistencia. Y, a veces, hay el CEO o quien sea que tampoco. Pero no nos dice que hay técnicos que no le gusta tampoco esto. Hay tres tipos que me he encontrado. A ver si os suena. Tenía el destillo. Bueno, esto de Scrum, esto de un proceso, burocracia es para controlar los mediocres. Es lo que me dijo. Ah, pues mira. Ok. Entonces, él no quería saber nada de Scrum. Y esto me ha pasado un par de veces. También hay alguien que cuando le explique, mira, esto de Agile tiene mucho que ver con la mejora continua. Y él me dijo, mejor que continúe yo así. Yo estoy bien, ¿eh? Esto de... A mejorar cada sprint. Y hay equipos así que están muy contentos con lo que tienen. Y el último fue en una retrospectiva. Ahí estuvimos hablando y después el team lead vino y me dijo, Pero mira qué has hecho. Antes cada uno tenía un problema. Ahora cada uno tiene 20 problemas. Pero qué tonto eres, Steven. En vez de pensar en cómo podemos cambiar y mejorar lo que son los problemas, bueno, el tema de visibilidad no le ha dado mucha gracia. Entonces, por ejemplo, con los listillos, lo que he encontrado que funciona muy bien es no hablar nada de frameworks, ni Scrum, ni nada. Oye, ¿tienes un problema? ¿Qué tal si hacemos una reunión, hablamos del problema y intentamos solucionarlo? ¿Os parece bien? Retrospectiva. Oye, ¿qué pensáis hacer en las próximas semanas? Pensamos dos semanas, ¿eh? Ya está. Solo dos semanas. Es un planning. Esto nos ha funcionado y ha funcionado bien. Número dos. Los frameworks. Es una sopa de letras. Tenemos el DAD, tenemos el LES, tenemos el SAFE, tenemos el Nexus, nos ha salido el Scrum Studio, tenemos Spotify. Tenemos que saber y entender todas, ¿de verdad? ¿Qué es un framework? Un framework es algo que nos ayuda a reducir complejidad a algo sencillo. Y si os acordáis de lo que es el Kenefin o Kenefin o Kenefan o lo que sea, como se llama este framework, tampoco hablo galés. Hay una parte, hay un cuadrante que es complejo y muchas veces, como Agile Coaches, pensamos que, bueno, voy a coger uno de estos frameworks y lo voy a meter y me va a solucionar todo. Pues no. No, no siempre va a ser así. Tampoco no pensamos en qué parte de la empresa vamos a ponerlo. También hay que pensar en qué momento de la vida está el producto. A lo mejor está en un momento más de innovación. Y si ponemos un framework que viene con una estructura implícita en muchos sitios o en muchos casos, esto significa, a lo mejor, vamos a tener más problemas a la hora de innovar. También si vamos al otro lado, que estamos ahí con un producto de, no sé, 10 años, que estamos ahí simplemente que sigue funcionando más mantenimiento, si ponemos una estructura, a lo mejor tampoco no es lo que necesitamos. Entonces, como Agile Coaches, tenemos que ser pragmáticos. Todavía no hay un premio para la mejor implementación de Less, Safe, etc. Que sepa yo. A lo mejor sí hay, pero no. Hace unas semanas tenía la suerte de estar en una charla de un ex Agile Coach de Spotify. Y hay unos cuantos aquí que están utilizando el modelo Spotify. Pues enhorabuena. Este coach nos explicó que habéis visto los vídeos de Spotify y el White Paper y que todo Superdisco Fashion, todo funciona muy bien. Pues nos dijo que no. Era entre marketing y una misión al futuro. Pero no lo estaban haciendo. Y los Agile Coaches que llegan ahí y hablan, Bueno, por fin, estoy en una entrevista de Spotify. ¡Yes! Pues voy a conseguir el trabajo de mi vida. Pues dijo que, mira, vas a encontrar algunas cosas aquí. No están utilizando mucho TDD. Clean Code es un sueño. Pair Programming, nada. Nos enseñó una foto. Todos con cascos. Esto de visualización, nada. Tony, lo siento. Lo siento. Pero los equipos de Kanban no tienen su límite de work in progress. También lo que tenemos con la foto de las tribus, etcétera, que parece todo bien, ¿no? Todo plano. Pues un manager por cada cinco desarrolladores. Entonces, hay que tener cuidado cuando leemos cosas y pensamos que un framework, esto nos va a solucionar todo. ¿Cómo podemos crear la felicidad? En los 274 propuestas para la CAS, hubo un porcentaje bastante alto con la etiqueta de felicidad. 20%. ¿Es tan importante la felicidad? Tenemos que estar ahí. ¿Tenemos crear la felicidad nosotros como Agile Coaches o tenemos que ayudar a crear las condiciones? El entorno que necesita la gente a ser feliz. Entonces, tenemos un ejemplo aquí. Hace poco estuve trabajando con un Scrum Master que me estaba diciendo quiero meter esto del calendario de Nico Nico. Estaba durante seis semanas diciendo la semana que viene me lo voy a meter. Le dije, ¿por qué no lo metes? Es que, ¿qué hago cuando alguien mete una cara triste? Y si pensamos en lo que es el Nico Nico, como personas, ¿cuántas emociones tenemos? ¿Tres? Por favor, tenemos un poco más de esto. Y depende en qué momento del día preguntamos. Alguien sale. ¡Yo estoy súper contento! ¡Pam! La cara contenta. Porque se va a casa. Entonces, también hay que pensar, hay gente que está trabajando con ansiedad. Hay gente con depresión. ¿Qué tal si estamos pidiéndoles? Oye, pon tus sentimientos. A ver qué tal estás. Y la presión social, que si tenemos un hueco y tú eres el último para meter tu carita y todo el mundo ha puesto feliz. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos utilizando. Últimamente, estoy leyendo unas cosas de filosofía estoica. Me sorprende a mí mismo también. Y aquí me encanta lo que es la definición de la felicidad de la gente. Cada uno tiene dentro de sí mismo cómo reacciona a un problema. Las cosas van a pasar. Es lo que hay. Y cada uno da un permiso o no al problema. Esto a enseñarlo a la gente y que la gente sepa que yo puedo controlar cómo reacciono es muy potente. Muy potente. Y cada uno tiene dentro de ellos mismos de ser feliz o no. Algunas cosas que ayudan mucho es la parte de visualización negativa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y seguir... ¿Sabes este? Bueno, el juego. La pregunta de los cinco guays sigue preguntando qué es lo peor que puede pasar y qué es lo peor que puede pasar. Llegas un momento y dices bueno, pues no está tan mal. No está tan mal. También algo para ayudar es agradecer las cosas pequeñas. Y es algo que yo intento hacer cada día dar las gracias o tener gratitud a tres cosas. Eso ayuda muchísimo. No sé por qué, pero ayuda muchísimo. Entonces, a nivel personal, si queréis ser más felices, esto ayuda mucho. ¿Te conoces a ti mismo? Con esto estoy pensando en, por ejemplo, modelos. Los modelos de Myers-Briggs, Disk, Belvin, Basadur. ¿Estos modelos lo habéis utilizado en algún momento? Hay que tener mucho cuidado con los cuadrantes. Yo soy azul. No, yo soy amarillo. Los azules son mejores que amarillos. Pero está muy bien para dar un contexto, para dar un lenguaje común para entender. Y esto nos puede ayudar a entender mejor los equipos. También cuando hago esta pregunta estoy pensando en los sesgos. Y aquí nos pasó el martes que un compañero hizo una búsqueda. Estuvimos en Barcelona y teníamos que ir a lo que era el aeropuerto. Huelga Barcelona miércoles. Pues salía como diez entradas ahí en Google. Cuidado, que a lo mejor cortan las calles. Pues hay una huelga, no sé qué. La tercera, no hay huelga oficial. Entonces mi compañero pincho ahí. Bueno, no hay huelga oficial, ya está. Esto, ¿qué tipo de sesgo es? El sesgo de confirmación. Y eso pasa muchísimo. Estamos ahí buscando la información que confirma lo que ya pensamos. Y eso, ahí peco mucho de esto. También hay otro sesgo que me gusta hacer. Es el sesgo de la información. La información pensamos, bueno, yo personalmente pienso que necesito más información. Y hay que tener en cuenta que a lo mejor mucha información hace lo contrario de lo que necesitas. hace que las decisiones son más lentas y a lo mejor no te ayuda para nada. Eso es el sesgo de información. Todo esto de conocer a ti mismo, ¿cómo lo hacemos a los equipos y las organizaciones? Hemos escuchado en algunas charlas la seguridad psicológica y no voy a entrar en mucho detalle, pero aquí lo que si te conoces a ti mismo te ayuda a ser ¿cómo puedo ser más vulnerable? ¿Cómo puedo ayudar a los equipos a ser más vulnerables? Ayudar a la gente de tener la confianza a ser ellos mismos. Si vais a usar el calendario único, que a la gente le da igual a poner una cara así triste. Si estamos hablando de retrospectivas, que alguien va al contrario, está bien. No queremos que todo el mundo dice, sí, 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 a todo. Esto no nos va a ayudar nada. Deberemos estar buscando gente diferente con opiniones diferentes. También es muy importante tener los guidelines para ayudar al equipo a entender lo que tú esperas de ellos o lo que ellos necesitan hacer. ¿Tu ego te ayuda? He puesto esta foto, no sé cuál tiene el ego más grande. En este caso, como Agile Coach externo, muchas veces voy a una empresa y tengo que trabajar con Agile Coaches de otros sitios. Entonces, uno de los problemas más grandes que he visto es esto, el ego. Dejan de trabajar como un equipo para buscar la mejor solución y quieren buscar su solución. como un Agile Coach tienes que entender si te está ayudando o te está perjudicando y eso es muy importante. También, tu ego te va a ayudar en estos momentos de si necesitas aprender algo o no. Porque si tienes un ego muy grande estás ahí, vienes a la casa y dices no voy a ir a ninguna charla, yo sé todo. Tenemos que entender que a veces no sabemos todo. Esto es una experiencia. La parte más difícil que tengo es cuando estoy con un cliente o también se puede trasladar y si estamos hablando de un Agile Coach trabajando internamente pero cuando el cliente o alguien te pregunta una pregunta o una cosa y tú estás ahí de no sé, me está pagando mucho por venir hoy y no sé tengo que ser honesto ¿vulnerable o no? Entonces, hay que tener en cuenta en qué momentos puede ser o no. Lo ideal es ser honesto y decir mira, no lo sé, ya lo voy a preguntar tengo un compañero o voy a mirar y estudiar. Pero esa es la parte del ego que te va a ayudar o no. Es suficiente así solo con la teoría conocemos un montón de personas que lee mucho están ahí yo leo 52 libros al año hay gente que te pueden contar y citar cosas de libros oscuros dices ¿de dónde has leído esto? Me parece perfecto y en la comunidad tenemos gente así y si estás riendo ya sabes quién es entonces hago la pregunta de ¿es suficiente leer? o ver vídeos y poder decir pues yo he visto el Henrik Nippert habla de esto y en esta empresa no sé qué no, hay que practicar hay que vivir estas cosas he estado en una charla hace poco unas semanas que estaba diciendo este modelo siempre me ha funcionado está genial y yo hice perdón la muestra más o menos lo he hecho una vez en un equipo bueno es enhorabuena tenemos que salir por ahí y practicar tenemos que ver que las cosas están funcionando y practicarlo fuera ¿cuántas veces habéis entrado en una una empresa y a lo mejor es un pasillo oscuro poca luz que llegas al final a lo mejor hay algún mapa algunas lucecitos ahí algunas métricas entras en the war room hay gente ahí con caras serias bueno ahí en las trincheras tenemos que hacer algo ¿cuál es la siguiente batalla que vamos a hacer? ¿dónde tenemos que atacar? ¿de qué estamos hablando? ¿eso es lo que queremos transmitir a la gente? ¿cuántas veces hemos visto the art of war scrum from the trenches seriously? entonces ¿hay otras opciones? Xavi ayer hablaba de la resistencia si estamos hablando de las trincheras batallas guerras ¿cómo que no vamos a tener resistencia? claro es lo normal ¿hay otra manera? ¿hay otra metáfora? y me acuerdo la conversación que tenía con Xavi hace unos seis semanas o seis meses de imaginamos si estamos hablando de cuando tenías así catorce años y estabas en una discoteca de la escuela ¿sabes? esta música y estás ahí y ves una chica o un chico ahí en la esquina ¿quieres ir para preguntar si quieres bailar? ¿quieres invitarla? a lo mejor no esta canción a lo mejor no está preparada no está lista no le apetece bailar esta canción ¿qué tal si estamos hablando de las empresas así? a lo mejor la empresa está ahí bueno quiero pero no sé si es el momento las batallas a lo mejor en vez de usar batallas bueno voy a elegir las canciones que quiero bailar a lo mejor las cosas nos cambian un poco ¿quién sabe? entonces con todo esto que está genial que estamos ayudando las empresas las empresas pero también por ahí hay muchas cosas que a nivel mundial como Agile Coaches con las habilidades que tenemos el conocimiento que tenemos en todas las charlas lo hemos visto es brutal facilitación que podemos hacer mucho más creo yo bajo mi humilde punto de vista entonces he hecho la pregunta al principio que quieres ser el mayor puede cerrar con esta pregunta ¿qué podéis hacer? con el cambio climático 2050 una población de 9 billones no tenemos que ir más lejos que la situación en Cataluña con todas estas habilidades y que el trabajo de un Agile Coach es ayudar con la colaboración y la comunicación el año que viene que me vais a contestar muchísimas gracias aplausos aplausos con la colaboración con la colaboración con la colaboración Gracias.